bueno, cierra los ojos en ningún momento vas a quedar inconsciente todo el tiempo te vas a dar cuenta de lo que sucede cualquier pensamiento, cualquier sensación que llegue a tu mente me lo dices la mente inconsciente tiene muchas maneras de expresarse entonces no cuestiones así te parezca que te lo estás creando que lo estás inventando lo que sea, no lo analices cualquier pensamiento deja que fluya y suelta tus brazos, tu cuerpo para que nada te distraiga vamos a hacer algo que en medicina se llama hiperventilación que es una manera de respirar para aumentar el volumen de aire en los pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre a medida que tu sangre enriquecida en oxígeno comience a circular de esa manera por tu cerebro gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas que son diferentes en las personas algunos les parece que empiezan como a dar vueltas otros sienten que se van poniendo pesados, pesados otros sienten una sensación como de liviandad como si flotaran porque la hiperoxigenación se manifiesta diferente en cada persona a medida que haya más oxígeno en tu cerebro se potenciarán funciones cerebrales y podrás recordar eventos olvidados revivir miedos o tristezas despertar emociones lo que suceda será motivado por tu respiración en la indicación que te daré no importa que yo me adelante o atrase lleva a tu ritmo aunque no corresponda con lo que yo voy diciendo en ese momento a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones cuando sientas que se han llenado déjate el aire ahí un momento mientras cuentas mentalmente uno uno y lo liberas lentamente a la segunda vez tomas más aire poco a poco llenas los pulmones y lo retienes dos uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez a la tercera vez tomas más aire poco a poco llenas los pulmones lo retienes tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas más aire y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente a la quinta vez a la quinta vez tomas más aire poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes cinco dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar la respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración siente esa sensación más profundo más profundo puedes recordar o vivenciar un momento triste un miedo algo que tuviera afectado lo que venga a tu mente vivencialo siéntelo vuelve a ese momento si era de día o era de noche y experimenta nuevamente lo que estabas sintiendo allí y esa sensación te lleva cada vez más profundo más profundo ahora voy a contar hacia abajo de cinco a uno y con cada número esa sensación te va llevando más profundo al llegar a uno será muy profundo uno cinco cuatro tres tres dos uno uno profundo uno profundo a un momento que te haya marcado que recuerdes triste o miedo que te haya ganado y becas y vas cada vez más profundo, más profundo, siéntelo, vivencia, y vas cada vez más profundo. O sea, no, 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 no. Piensa en ese momento en tu vida. Piensa en ese momento en tu vida. ¿Y qué está sucediendo? La muerte de mi tío. La muerte de mi tío. ¿Y en ese momento está en dónde? En el puente Dime todo lo que está sucediendo Lo estamos buscando con Estoy buscándolo con mi otro tío ¿Cayó al río? Sí Teníamos la esperanza de que estuviera vivo Y está vivo Solo que en otra dimensión Pero está vivo Porque lo que cayó al río Fue el cuerpo De Luis Ernesto Y resulta que Luis Ernesto no es el cuerpo Igual que mi vestido no soy yo Mi vestido está en la lavandería Yo no estoy allá, estoy aquí El vestido Es como el cuerpo Ese cuerpo Era una de las expresiones materiales De Luis Ernesto Cuando estaba En la dimensión material Ahora Debe estar en una dimensión superior Donde ya ese cuerpo no es necesario Y si el universo lo permite Luis Ernesto se puede comunicar Psíquicamente contigo No de vos Él ni tiene cuerdas vocales Ni las necesita En esa dimensión Pregúntale al tío Que si él está bien Donde está Y la respuesta Y la respuesta es lo primero Que llega a tu mente Que si Ahora si Dile a tu tío Todo lo que tenías Para decirle en un momento Como este Ahora que ya sabes Que él no murió Simplemente Trascendió A una dimensión A la que tú También vas a trascender Todavía no Pero vas a trascender allá Nosotros vamos Como en una fila india Que no se detiene Unos llegan primero Y otros llegamos después Pero esta fila no para Entonces Qué rico Que ya te permitieron La comunicación Con Luis Ernesto Cuéntale todo Lo que ha sucedido En la familia De que él se fue O pregúntale Que si él se ha dado cuenta Que sí Que sí Bueno Más fácil todavía Porque así se facilita Tu comunicación Con él Ya le puedes preguntar Acerca de todo Aquello que te inquietaba Todo lo que te trajo Hoy aquí Habla con él Y pregúntale también Que si la abuela Ana Isabel Está con él Gracias por ver el video Gracias. Para que te quede el recuerdo en la película, todo lo que le estés diciendo a tu tío y a la abuela, lo repites, lo mismo lo que ellos digan, repito para que te quede el recuerdo. Le pregunto que si está con ella y me dice que no sabe. Pregúntale al tío que se siente en esa dimensión en la que él está. ¿Cómo es eso? Me dice que se siente bien. Está contento. No. ¿Quieres preguntarle por lo que sucedió en el río o ya no te interesa? No, no. Quería decirle que quería ser como él y que la muerte él me truncó todos mis sueños. Espera a ver qué dice tu tío con eso que acabas de decir de que le truncó los sueños. Tío, déjale un regaño a ese sobrino. Jale de los pies. No. Me dice que así teníamos que vivir. Esa es. Yo tenía mi vida independiente. Así es. Lo que tú te estás diciendo es correcto. ¿Quéгу de ser esa domicilio? Lo que yo. Te lo que yo. Lo que yo. Lo que yo. mío no hubiera conseguido muchas cosas. Estamos de acuerdo. Tu tío tiene todas las razones de lo que está diciendo. No, no sería lo que soy hoy. Luis Ernesto, necesitamos subirle a tu sobrino la autoestima. Necesitamos mostrarle todos los valores que él tiene, todas las fortalezas, toda esa capacidad que todavía falta por despertar. Me dice que yo soy lo que él quería que pueda. Lo que él espera de mí, eso soy. Una persona de bien. Sano de mente y espíritu. Luis Ernesto, aquí hay otra cosa que me dijo tu sobrino. Sacrifico lo mío por los demás. ¿Tú también eras así? Sí. No, era completamente egoísta. Y desde esa visión egoísta que tuviste en plano material, desde esa luz en la que me supongo te encuentras en este momento, ¿qué consejo le das a tu sobrino? Cada quien tiene lo suyo. El mundo y el universo puede ser de uno solo. Pero para dar hay, para recibir hay que dar. Para cosechar hay que sembrar. El universo tiene leyes y esas leyes son inmutables. Lo que uno quiere lo tiene, lo consigue. Lo que uno quiere lo tiene, lo consigue. sea más disciplinado, más organizado en las cosas del día a día. Tome mis ejemplos. Tome mis ejemplos. Eso era cuando le quise comprar los periódicos para que vendieran. Eso era lo que le quería enseñar. A ver, yo no sé si te entendí, Luis Ernesto. Él tenía que madrugar a recoger los periódicos, luego le los tenía que ir a repartir. Sí, pero nunca lo hizo. Pero la enseñanza era la correcta. Estaba mostrando que cada cosa tiene un tiempo y cada tarea tiene un orden. Él no podía vender primero los periódicos y después ir por ellos. Él no podía dejar eso para por la tarde porque entonces ya no iba a encontrar los periódicos. O sea que el ejemplo que tú le pusiste es correcto. Ahí tenemos todas las bases explicadas coquito, elemental. De cómo se deben ejecutar las tareas. Cada cosa a su tiempo, pero no dejarlas pasar. Y siguiendo un orden. Traté de darle disciplina con el dinero. Por eso le entregaba los agos del mes. No sé si yo los gastaba era problema de él. Ajá. Me dice que me se dio cuenta lo de la esposa. ¿Me repites? Lo que trató de hacer con él en la casa. Lo que trató de hacer con él en la casa. Que él se lo esperaba. Y que me olvide de ese episodio. Voy a poner tu mano en tu corazón para que eso que te está diciendo tu tío llegue a lo profundo de tu alma. Y le hagas caso. Le pido perdón si le fallé. O si traté de fallarlo. O me dice que lo borre. Hagámosle caso al tío. Imagínate que estás en el salón de clase. Frente al tablero. En el tablero está escrito el episodio. Tú puedes tomar el borrador y borrarlo. Pero es tu decisión borrarlo. Tú puedes tomar el borrador. Pararte frente al tablero. Y empezar a borrarlo. A limpiarlo. Al fin y al cabo dentro de ochenta años ya nada de eso va a existir. Igual con todas las cosas materiales que sucedieron con el tío. Ya en esa dimensión eso ya no se necesita. Dentro de ochenta años nadie se va a acordar de yo en mayo. Tengo más cosas que pensar hoy que en eso. Me dice que tengo la posibilidad de salir adelante y ser grande. Yo ya le estuve dando unos consejos a tu sobrino también ahorita, Luis Ernesto. ¿Tú te diste cuenta de eso? Sí. Él tiene todo el potencial para triunfar. Tiene que creer más en él. Ajá. Y dejar de estar actuando como veleta. Dejar de estar pendiente de la familia de la esposa. Si me mira, no me mira. Que el bobo, que el tonto. Eso se lo dejamos a las veletas. Que estén pendientes del viento. De las opiniones ajenas sin fundamento. No. Él a partir de hoy ojalá se convierta en brújula. Que le marque un rumbo a su vida. Un norte. Que ponga claridad en sus metas. Y cuando lo haga. Ya los vientos de las opiniones. Los vientos de la crítica, de la adulación, de la alabanza. Pasarán por el lado. Pero una brújula no se inmuta con eso. La veleta sí. Porque la veleta está dando vueltas. Para donde la empujen. No. Convence a tu sobrino de que hoy. Se transforme. No. De que cierre los oídos. Al que dirá. No. Él no tiene por qué estarle dando gusto. Ni al uno, ni al otro, ni a la otra. Nadie. Su patrón de referencia. No es ni la familia de la esposa. Ni la familia de él. Nadie. Él. Y en este caso tú. Que le estás diciendo que te sientes orgulloso. De él. Me dice que siempre fue su hijo. Siente. Lo graba eso en tu corazón. Lo que te está diciendo es honesto. No. Nos vemos. Te难é. Siente. Gracias.